Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Que te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise Más problemas con tu amor Más problemas con tu amor Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Enamorado Te enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo Ya adiós Como decirle Que te amo Como decirle Que te amo Si me ha preguntado Le dijo que no Yo le dije que no Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Va y de Santa Cruz No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás no pesaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarte Que a tu cariño Llegue demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien suelo enamorarme Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo lo comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir De esta manera Te quiero tal y cual Sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas Si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Que te vas Que te vas Ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 Adiós